Claudia Suárez, bienvenida a Los Pepasos de la Pepa, ¿cómo están? Gracias mi amor, buenas noches Cuéntame este nuevo reto que se te presenta de estar en lo actual, ¿cómo te sientes? Mira, súper contenta y muy agradecida con Televen que me dieron la oportunidad de formar parte del grupo de lo actual de esas muchachas hermosas y excelentes animadoras como siempre lo digo en cada entrevista ¿Qué tienes preparado? ¿Ya has estado, ya has salido en el programa o todavía no te estás preparando? No me estoy preparando, pero me estoy preparando primero con pautas en exteriores así que lo que he empezado es con eso, de hecho hoy apareció mi primera pauta al aire Ay, qué bueno, felicitaciones ¿Cómo ha estado esa interacción con las chicas de lo actual que tanto te han tratado? ¿Sabes? Siempre toca eso de la incomodidad y que eres nueva y eso, ¿cómo han estado ellas? Bueno, en realidad yo no lo he sentido, si hay la incomodidad pues lo han disimulado muy bien pero no, en realidad no creo porque muchas de las que están concursaron conmigo en Miss Venezuela y de verdad al contrario, me han dicho Claudia lo que necesites, si necesitas algún consejo, pídeme no sé qué, así que de verdad estoy agradecida con los muchachos porque se han portado a número uno conmigo y nada, al contrario, súper contentas ¿En qué emisiones vas a salir? ¿Vas a estar en estudio? ¿Vas a ser solo exteriores? Cuéntanos Por ahora no se sabe, por ahora en lo que estoy es en exteriores y el año que viene, bueno ya se verá, hasta donde tengo entendidos exteriores por ahora Felicidades con ese nuevo reto Claudia y para finalizar un saludo a la gente de Los Pepazos de la Pepa Bueno, muchísimas gracias, un saludo enorme a todos los que nos están viendo por Los Pepazos de la Pepa